Tuvo un tono moderado, luego la gran ventaja, y eso no es mérito suyo, es que sus contrincantes no se le echaron a la yugular. Es decir, lanzó una serie de mensajes que en muchos casos eran fake news y no eran correctos y no la rectificaron. Es cierto, como dice Ruseñol, el votante de Vox, salvo lo último que has dicho, que Vox no estaba jugando contra nadie, sí, tiene votantes que a lo mejor están indecisos y están en el último momento y no saben si votar al PP o a Vox. Esa parte de indecisos, para eso es este debate. Para los convencidos ya saben que van a votar, pero los indecisos a veces necesitan este formato para poder valorar ese voto. Y tanto Ciudadanos como principalmente el Partido Popular le dejaron vivo, o sea, no le contrarrestaron ninguna de sus propuestas, ninguna de sus ideas o datos que no eran del todo correctos. Así que en función de eficacia sobre los mensajes que estaban enviando y al final consigue que cuelen y que queden fijados, pues en ese sentido claro que ha vencido, porque le han dejado el campo libre. Luego a partir de ahí el presidente, con cinco, vamos en este caso cuatro personas, todos hacia él, pues logró salir también vivo. No tuvo demasiados ataques frontales que le hicieran bajar votos. Así que nada, y libera al perdedor. Ya que no.